Nintendo nos ha acabado de informar que más de 150 cuentas de Nintendo Switch han sido hackeadas en estas últimas semanas WTF? Pero no os preocupéis chicos, porque Nintendo se ha dado cuenta de estos múltiples intentos de inicio de sesión en las cuentas de Nintendo Switch donde han habido compras falsificadas y mucho más Ya que yo tengo que borrar mi cuenta, que tengo que hacer, que vamos a hacer, que pasa, que pasa No te pierdas el vídeo Según Nintendo los hackers han llegado hasta el punto de que ya conocen la verdadera identidad de muchos usuarios así como sus datos personales, el nombre, la edad, el origen de donde vienen, el gmail y muchos más Pero no os preocupéis, porque según Nintendo los datos bancarios no han sido hackeados Así que por ese punto podéis estar tranquilos Pero... ¡Hay un pero chicos! Pero sí que se han dado cuenta chicos, que ha habido compras donde tenían ligadas las cuentas bancarias para hacer compras automáticas ¡Ojo! Porque esas cuentas sí que están siendo vulneradas Están gastándose la pasta chicos Y esas cuentas luego son vendidas en el mercado negro chicos Así que tener mucho cuidado Pero tranquilos, tranquilos Porque en el vídeo de hoy chicos Os voy a enseñar tres pequeños pasos Para evitar ser hackeados al 100% Ya sea tu cuenta robada, vendida, hackeada o intento de hackear chicos Pero hay más Si eres jugador de Fortnite, ya sea en Nintendo Switch o en otra plataforma No olvides poner el código BLAST31 en la tienda para apoyar a este creador O sea, yo Y si eres de Nintendo Switch o no lo eres Comparte este vídeo para que otras personas no sean hackeadas Bueno chicos, ahora sí Vamos a los tres pasos que necesitáis Para proteger vuestra Nintendo Switch al 100% Chicos, ahora vais a necesitar entrar a vuestra Nintendo Switch chicos Para poder hacer uno de los pasos Y luego más tarde diré el último que vais a necesitar Un ordenador y el móvil Vale chicos, entramos a la ESO Primer paso de todo chicos Nos vamos a nuestros datos chicos Nos vamos a donde estén nuestros datos chicos Eh, ahora, eh, que ha pasado Se me ha ido Ah, vale Donde están nuestros datos chicos Bajamos para abajo chicos Bajamos para abajo de donde pones Ajuste de introducción de contraseña chicos Le damos a modificar Yo os recomiendo chicos Que lo tengáis así tal como lo tengo yo Al iniciar la Nintendo Switch o mitir No hace falta que os pide contraseña Pero cambio chicos Al utilizar una tarjeta de crédito guardada O al utilizar la cuenta de Paypal vinculada Pondría introducir ¿Esto por qué chicos? Porque cada vez que utilicéis la tarjeta Os va a pedir vuestra contraseña Por eso Nintendo decía Que las cuentas bancarias No habían sido hackeadas Pero si algunas Aquellas que estaban vinculadas automáticamente Con la consola Es decir Lo tenían en omitir ¿Qué pasaba chicos? Que una consola que había sido hackeada Que había sido hackeada Y estaba en esto en omitir Esa persona que había hackeado la consola Tenía todo para poder comprar los juegos Es decir Comprar los juegos Haciéndose pasar por esa persona Chicos Porque no le pedían ningún usuario Ninguna contraseña Chicos Si no tenéis cuenta de Paypal vinculada Da igual Dale a introducir A lo mejor algún día Te os creáis una La vinculáis Y luego no os acordáis Ya la tenéis puesto chicos Así que chicos Este es un gran paso Que tenéis que hacer Este es el primer paso de todos Segundo paso chicos Si tenéis cuenta de Paypal Ir y cambiar la contraseña Si tenéis la misma contraseña Que utilizáis para entrar A vuestro Nintendo Switch ¿Por qué chicos? Porque aquellos que hayan hackeado Están en Twendysuite Lo primero que van a hacer Es intentar ir a la cuenta Paypal Para meter la misma contraseña Y a ver si cae o no cae Y os pueden gastar todo ese dinero Que tengáis ahí Chicos Por eso Muy importante Diferentes contraseñas En todas Vuestras Páginas En todas Vuestras aplicaciones En todas Vuestras funciones Que queráis hacer Cambiar la contraseña De Paypal Si tenéis la misma contraseña El que es la consola Muy fácil chicos Lo único que tenéis que hacer Es compraros una libreta Yo tengo esta libreta chicos De Mario Y lo único que hago Es apuntarme Todas las contraseñas Por ejemplo Usuario de Nintendo Switch Ta 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 Contraseña Ta ta Usuario de Minecraft Ta ta Contraseña Ta ta Y así las tengo Todas apuntadas Aquí Así como muchísimas Más cosas Que voy a ir haciendo Para el canal Que lo tengo todo Aquí guardado Por otro punto chicos Ahora que ya Llevamos dos puntos ¿A qué esperas? Para ir Ahí abajo A apretar el botoncito rojo Suscribirte Activando la Campanita Activando las notificaciones Para que te lleguen Todos los vídeos Así como los directos Que vamos a seguir Haciendo En el canal Estamos haciendo Directos de Fortnite Pero chicos No preocupéis Porque van a venir Muchos más directos Tanto Pokémon Animal Crossing Etcétera Etcétera Así que chicos Vamos Al tercer Punto Tercer Y último paso Chicos Ahora lo único Que necesitáis Es un ordenador Y vuestro teléfono Móvil Para hacer Que vuestra Cuenta Esté protegida Al 100% Y no pueda ser Hackeada De las Ningunas De las formas Posibles Que existen Ahora Chicos Ordenador Entráis en MyNintendo.com Con vuestro usuario Y contraseña De Nintendo Switch Chicos Solo la vuestra Si ponéis otra No os va a servir De nada ¿Vale? El móvil Chicos ¿Por qué es el móvil? Porque cuando vayáis A seguir estos pasos Os van a pedir Que os bajéis Una aplicación Que está tanto En el sistema Android Como en IOS Totalmente gratis El App Store ¿Vale chicos? La aplicación Es esta Que sale aquí Chicos Es muy fácil De descargar Es gratuita Y tardáis Dos minutos Tenéis que ir Aquí A donde Vuestro menú Chicos El mío es Blas Ajustes De la cuenta Chicos Y donde pone Información de usuario Lo dejáis tal como lo tenéis Ajustes de acceso Y seguridad Y os vais al último punto Verificación En dos pasos La tenemos desactivada Lo único que tenemos que hacer es Cambiar Chicos Verificación en dos pasos Chicos La tenemos desactivada La vamos a activar Ahora mismo Activar la verificación En dos pasos Primero chicos Vais a necesitar un correo electrónico Que sea verdadero Que no sea falso Chicos Porque si no No vais a poder hacer nada Porque ahora Os vais a enviar Unos códigos Que vais a tener Que ir metiendo Gracias Al Gmail ¿Vale? Vamos a darle A enviar Chicos Ahora mientras Esperamos el código Sé que vosotros No vais a ver el código Porque yo lo voy a tener Protegido ¿Vale? Chicos Por si acaso Aunque estos códigos Van cambiando Cada dos por tres ¿Vale? Chicos Vamos a poner el código Que me acaba de enviar Nintendo Chicos No lo voy a decir Claramente Ponemos el código Vale chicos Que le doy Ponemos el código Y le damos A enviar Una vez Le damos a enviar Que nos sale esto Chicos ¿Ves? La aplicación Que os he dicho Chicos Se llama La aplicación Se llama Autentificador Chicos Y lo único Que tenéis que hacer Ahora es escanear El código Con el mismo Autentificador Si le dais A la pestañita Que os sale Arriba a la derecha Pone Que O al más Mentiradme Chicos Vale Con el Google Autentificador Mira Vale chicos Una vez puesto El código Te sale Esta página Ahí está La aplicación Chicos Google Autentificador Vale Ahora lo único Que tenéis que hacer Es escanear El código Escaneamos Escaneamos El código Chicos Escaneamos El código Y nos van A ir dando Unos Códigos Chicos Esos códigos Van cambiando Cada dos Por tres Por el tema De protección De datos Así que No os preocupéis Porque Todo el rato Va a ir cambiando Y esto Va a estar Súper Súper Protegido Le damos A enviar Y una vez Hecho Esto Chicos Se han guardado Se han guardado Los códigos Alternativos Y Aceptamos Una vez Hecho Esto Ya tenemos Nuestra cuenta Protegida Al cien por cien Ahora va a ser Muchísimo Más difícil Que los hackers Se metan En nuestra cuenta Intenten Sacarle el máximo Partido a esa cuenta Intenten Quitarnoslo todo Y va a ser Que ahora No Chicos Ahora chicos Si te ha gustado Esta clase de vídeos Espero que dejéis un buen like Un buen comentario Que lo compartáis Y aquí arriba Os dejo Otro pedazo De vídeo Chicos Un vídeo En el cual Vais a poder Configurar Vuestro mando De la Nintendo Switch Para ser Los mejores En Fortnite Chicos Con esta configuración Vais a hacer Un montón de kills Vais a construir Súper rápido Vais a editar Súper rápido Os lo recomiendo Que lo veáis Chicos Porque va a ser Un cambio Brutal Así que chicos Chicas Espero que dejéis Muchísimos likes Que dejéis un buen comentario Que dejéis Todo Todo Lo que vosotros queréis Ahí en los comentarios Sé que todavía No he hecho muchos directos Chicos Pero vamos a seguir trabajando En directos de Fortnite Así como de Pokémon Chicos Soy un chico Que juega Pokémon VGC Y si vosotros me lo decís Y me lo dejáis en los comentarios Iremos subiendo combates VGC Seguiré enseñando Todos mis equipos Todas las alternativas Que hay Y si hacemos directos Si nos entretenemos Pues muchísimo mejor Así que chicos Ahora que os queda Que os queda Suscribiros aquí Ver este vídeo de aquí Y nos vemos Muy Pero que muy Pronto Con muchísimos más vídeos Y directos Aquí en el canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!